Nos da muchísimo gusto recibir en esta lista de los 99 a Tonantzin Fernández, diputada local y además una mujer extraordinaria, una mujer que ha podido trabajar por la ciudad, que ha podido por supuesto enaltecer el nombre de las mujeres. Bienvenida. Gracias Sofí, muchísimas gracias por la invitación y también es un gusto siempre compartir contigo la entrevista. Empecemos por supuesto por saber quién es Tonantzin Fernández, pero de viva voz, adelante. Gracias Sofí, pues siempre lo he dicho, Tonantzin es una mujer joven, trabajadora, que ama la naturaleza, que ama su cultura, que desde muy niña siempre ha estado involucrado en temas de cultura, de tradición. Sobre todo recordar lo grandioso que fue nuestra gran cultura mexica antigua y bueno, obviamente también es una mujer que es abogada, que me considero una mujer joven. Le digo no tan joven, pero todavía estoy dentro del rango y sobre todo muy comprometida con la cuarta transformación. Soy de morena, soy una mujer comprometida con la sociedad y bueno, obviamente lo que más aspira es poder dejar una huella en nuestro país y en nuestro estado, por supuesto. ¿Cómo se ha preparado la mujer, la diputada, la joven para estar en este momento? Pues me he preparado desde niña, desde siempre. Siempre he tenido una preparación. Soy una mujer que viene de la cultura del esfuerzo, del trabajo. Toda mi vida estudié becada y eso me permitió ser una mujer disciplinada, estudiosa y sobre todo con valores, que eso creo que es algo muy importante. También involucrada en los temas culturales, involucrada en los temas sociales. Soy activista social, estuvimos en la defensa de los territorios que nos querían expropiar. Y bueno, al final, soy una mujer que está muy cercana a su familia, que viene, su familia o mi familia siempre me ha enseñado a defender nuestros derechos y a defender los derechos de los otros. Mi abuelo fue abogado, por eso yo también quiso estudiar derechos, soy licenciada por la libre de derecho. Entonces creo que eso me ha permitido, obviamente, saber cómo defender los derechos y además saber también cómo defenderme a nosotros, porque como mujeres nos cuesta el doble y como mujeres jóvenes nos cuesta el triple. Entonces es un trabajo muy complicado, difícil, pero creo que con disciplina. Yo soy una mujer muy disciplinada, responsable. En la pasada legislatura tuve el 100% de asistencias y luego se reían, ay, ¿por qué el 100%? Digo, bueno, eso demuestra mi compromiso, mi interés. Obviamente también una mujer productiva, ¿no? Que le gusta mucho el tema social. Estoy sumamente comprometida con todos los grupos vulnerables. Y que, bueno, por supuesto que siempre, siempre orgullosa de sus orígenes. Oye, hablas mucho de esta parte de los orígenes, de la cultura, de la historia. ¿Qué es lo que te une a estos temas? Pues que toda mi vida, desde mis abuelos, de mi mamá, pues siempre hemos sido guardianes de la tradición mexica. Se ha pasado de generación en generación, pues toda la historia, la verdadera historia de nuestra cultura, de todo México, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles y eso nos da valores, nos da espiritualidad, nos da el respeto al prójimo y sobre todo el respeto a la madre naturaleza. Creo que eso es algo muy importante y por eso nos involucramos al tema de la política. Porque al final nosotros, como activistas sociales, por lo que defendemos es nuestra tierra. Porque una gente que no defiende su tierra, no defiende de dónde es, pues entonces estamos condenados a, ahora sí que irnos al hoyo. Entonces, por eso nosotros defendemos nuestro territorio, ¿no? Siempre hemos defendido nuestro territorio. Y estamos en contra del morenovayismo y obviamente de todos los proyectos de muerte que afectan a nuestro entorno, a nuestra madre naturaleza. Y bueno, a través de esa lucha social, ese activismo, que no lo hice yo, que no es de una sola persona, sino es de comunidades enteras. Yo por eso siempre digo, soy de Tlaxcalancingo y eso me da mucho orgullo decirlo, porque Tlaxcalancingo es una junta auxiliar que defiende su territorio a capa y espada. Y eso nos ha enseñado desde niños a defenderlo. Y si lo defendemos, pues obviamente no es para nosotros, sino es para nuestras futuras generaciones. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil dentro de la política? El ser mujer. Pues que tienes todo el tiempo que demostrar que sí sabes y que sí puedes. Yo creo que eso es lo complicado, ¿no? Porque cuando te ven joven, cuando te ven mujer, pues dicen, ah, igual y no sabe. Ah, igual y alguien la puso, ¿no? Y eso es siempre, es algo que culturalmente erróneo se da también. Entonces, siempre tienes que estar demostrando todos los días que sí puedes, que sí sabes. Y que lo que tal vez no lo sepas porque no es tu materia, pues lo aprendes, ¿no? Igual que los hombres, entonces que somos comprometidas. Y bueno, yo tampoco me victimizo, no digo, ay, me ha costado mucho. La verdad no he sufrido un tema de acoso, ¿no? Afortunadamente yo nunca he sufrido un tema de acoso. Sí he visto, ¿no? Como acosan a más mujeres. Sí hemos vivido un tema de violencia política en razón de género. Pero bueno, al final, pues somos fuertes y siempre salimos adelante. Es la época de las mujeres. Oye, diputada, es muy importante darle a conocer a la gente cuáles han sido los cargos que has ocupado, que han sido muy importantes. Sí, sí, la verdad, a pesar de ser joven, digo, no a pesar, pero soy una mujer joven. ¿Cuántos años tienes tú? Eso no se pregunta, ¿no? Ay, eso es decirte que empecé a hacer campaña en el 2018 cuando tenía 25 años. Cuando tenía 25 años estaba en campaña, en plena campaña. Cuando tomo, rindo protesta, tengo 26 años y en esta nueva... Gano la diputación. Sí, gano, gano. Y soy la mujer diputada más joven que ha tenido Chalula. Entonces, eso también marca un precedente. Nunca había habido una mujer tan joven como electa, ¿no? Tan joven. Entonces, eso también nos abre el panorama. Y además que gané con casi 60 mil votos. O sea, ahora sí que la diferencia entre el PAN y Morena fueron de 20 mil votos. Entonces, sabíamos que la gente y que nuestro gran movimiento, que es Morena, arrasó, pero con muchísimo margen de diferencia. Entonces, y obviamente eso te da mayor compromiso. Yo pensaba que, dije, no, pues si yo soy joven, pues tal vez a los que más jalemos sean a los jóvenes. Y sí, sí lo hicimos. Muchos jóvenes decían, qué padre, tú eres joven. Y entonces ya, vamos contigo. Pero también logramos convencer a la gente adulta, mayor, y que ellos decían, sí, creemos en ustedes. Y además porque tú no vienes maleada, tú no vienes con antecedentes malos. Entonces, mucha gente creyó en nosotros y creo que no los defraudeamos. Nunca hicimos algo en contra de los ciudadanos como en las pasadas legislaturas. Y esta legislatura nos ha dado para poder crear buenos consensos, una buena gobernabilidad. Y también demostrar que los jóvenes, claro que podemos. En la pasada legislatura, los jóvenes jugaron un papel muy importante. Fuimos cuatro mujeres diputadas jóvenes. Nunca en la historia del Congreso había habido tantos jóvenes, que fuimos cuatro menores de 30 años. Y eso también marcó un precedente. Pudimos apoyar a más jóvenes. Y en esta nueva legislatura, también tenemos, somos tres mujeres jóvenes menores de 30 años. Y eso nos da muchísima felicidad, pero también responsabilidad de seguir demostrando que los jóvenes también podemos. Oye, y es prolongar precisamente, ¿no? En esta, como dices, ya participé en la sexagésima legislatura, estoy participando en la sexagésima primera. Y entonces eso también te da prolongar, ¿no? Se quedaron algunas, digamos, iniciativas o algo que quieres concretar. Sí, sí, sí. Fíjate que uno de los puntos más importantes que yo traigo como bandera es el tema del apoyo a las mujeres jefas de familia. Creo que es un tema sumamente importante donde tenemos que poner en la agenda a las mujeres jefas de familia. Y que hemos visto que gran parte de las mujeres jefas de familia son jóvenes. Entonces, también estamos apoyando a los jóvenes a través de nuestros programas de mujeres jefas de familia. Tenemos una ley que presenté en la pasada legislatura, que la voy a volver a presentar en esta nueva legislatura. Y que creo que eso marcará un precedente para que Puebla se vuelva también peonero en apoyar a las mujeres jefas de familia. También tenemos iniciativas importantes a favor de los jóvenes para que ya por ley también los partidos políticos tengan que impulsar a jóvenes. Es muy importante que se impulse a jóvenes. Así como hubo un momento en donde fue obligatorio impulsar a mujeres, ahora que sea obligatorio a impulsar a un buen número de jóvenes, hombres y mujeres, pero es importante plasmarlo en la ley porque eso obliga a que todos los partidos políticos postulen a personas jóvenes menores de 30 años. Yo creo que eso es algo importante. Morena, y siempre lo digo, y no porque yo milite en mi partido, sino que en las dos legislaturas hemos visto que el único partido político que tiene a jóvenes es Morena o la coalición Juntos Haremos Historia. Entonces eso también marca de que nosotros sí estamos a favor de los jóvenes. Y bueno, al final es muy respetable y seguramente aquí en su revista, en esta edición especial, hay jóvenes del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de Morena, de todos los partidos políticos. Entonces creo que es importante que todos los jóvenes nos juntemos, sea del partido que sea, pero impulsar una iniciativa que realmente al final, que a nosotros ya no vamos a ser jóvenes, ¿no? Porque tal vez en unos años... Pero vienen más jóvenes. Entonces ya tenemos que dejar un precedente si no van a decir, bueno, ¿para qué nos sirvió tener jóvenes diputados si no hicieron un trabajo por nosotros? ¿Cuál sería la acción más importante, la aportación más importante de Tonantzin Fernández a la sociedad desde los puestos que ocupaba? Sí, sin duda alguna fue la eliminación de la ley de expropiación express. Eso sin duda alguna ha sido uno de los principales fortalezas que ha tenido una servidora fue la derogación del artículo quinto bis de la ley de expropiación del Estado de Puebla, donde eliminamos, quitamos esa figura de expropiación express que la había creado la pasada legislatura, donde permitía que el gobierno del Estado, simplemente con notificar a un ciudadano. En ese mismo momento ya les estaban derrumbando, les quitaron el derecho a audiencia, el derecho a defenderse. Entonces esta figura de expropiación express la empezaron a implementar en la zona de Cholula. Entonces por eso fue que nosotros nos levantamos, ahora sí como activistas sociales, en contra de ese tipo de expropiaciones, sobre todo en el tema del Cerrito de los Remedios, en nuestra zona sagrada de Cholula, por eso nosotros la defendemos, un grupo, bueno, no un grupo, sino toda la población, los dos municipios, toda la población de San Andrés, de San Pedro de Cholula, fue por primera vez, después de muchos años se sumaron, se juntaron para defender su territorio, y bueno, afortunadamente yo presenté, luego de haber tomado protesta en la sexagésima legislatura, presenté esa iniciativa y bueno, se aprobó, y ahora gracias a esa iniciativa que yo presenté, ningún ciudadano, ningún poblano va a poder ser expropiado de una manera expressa, es decir, sin una audiencia previa, sin, y ahora se le garantiza su derecho a la audiencia a ser escuchada. Oye, ¿cómo se ve Tonantzin en unos años? Ah, pues, trabajando mucho todavía con la sociedad, con la gente, yo me veo, sigo en este mismo ámbito, creo, a mí me gusta mucho, pero también siempre lo hemos dicho, con o sin cargo, tenemos que seguir ayudando a la gente, hemos estado muchísimo más tiempo sin cargos que con cargos, entonces creo que es importante seguir apoyando a la gente, a mí me encanta el tema de los voluntariados, le digo, porque si tú no dejas algo a la sociedad, entonces, ¿para qué venimos? ¿Para qué existimos? Entonces, tratar de hacer, concientizar a los ciudadanos, a dar siempre nuestro granito de arena, y le digo, aunque tengas cinco pesos, bueno, si das 50 centavos, pero estás dando, y si tienes un millón y das, o sea, me refiero a que no es el tema de quedarte sin nada, tampoco, nadie es marcha, pero sí... Compartir, compartir, y yo creo que cuando toda la sociedad empieza a compartir un poquito, a todos nos va a ir mejor, a todos nos va a ir bien, y bueno, siempre seguir los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy una mujer obradorista, creo que todo el mundo me conoce, y a veces por eso no les caigo bien a algunos, pero al final yo creo que Tonantzin tiene mucho que aportar, soy una mujer activa, que voy a estar en mi distrito, digo, independientemente de que ya ahora soy electa por todo el estado de Puebla, seguiré trabajando mucho en la zona de Chalula, me gusta mucho, de ahí soy, ahí me voy a quedar, entonces voy a seguir trabajando en Chalula. Oye, ¿qué es lo que más disfrutas de esta vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pasatiempo, si es que tienes tiempo de pasatiempo. Sí, pues me gusta mucho danzar, ¿no? Hacer, seguir con nuestras tradiciones, me gusta mucho, mucho, mucho. Danzas prehispánicas, hay que compartir a la gente, y necesitamos subir la foto. Sí, ahí les van a subir, eso es algo que me gusta mucho, que antes de ser diputada, danzábamos cada semana, cada semana, entonces es algo que siempre me gusta mucho, y sobre todo no nada más es por danzar, sino para recordar siempre nuestra historia, nuestros ancestros, eso es algo que me gusta mucho. Algo que me gusta también es ver Netflix, y le digo siempre, le digo, ya es el momento de desestrés, después de llegar a las 11, 12 a tu casa, pues sí te distrae, la verdad, te distrae mucho, y también lo que me gusta también es leer, me gusta mucho leer. ¿Qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo, hay tres tomos, que se llama Moctezuma Sukoyotzi, ya lo leí, pero lo sigo leyendo, le digo, porque siempre cuando, yo creo que la gente que nos ve, cuando le gusta un libro, lo vuelve a leer, y ves otras cosas totalmente diferentes, que tal vez no te habías dado cuenta, y sobre todo es un tema de historia, entonces obviamente aprendes muchísimo, repasas nuevamente tu historia, entonces ese es el que actualmente estoy leyendo, también me gustan mucho los libros del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, al final los libros culturales son los que me apasionan. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una mujer cercana a la gente, como una mujer que marcó diferencia, como una mujer que le costó llegar mucho a donde está, que es de la cultura del esfuerzo, y una mujer que puso, marcó un precedente para apoyar a las mujeres jefas de familia, yo creo que, así quiero ser recordada, una mujer honesta, que creo que eso es algo importante, y una mujer que también defendió su cultura, creo que eso es algo muy importante para mí. ¿Qué significa para ti ser parte de la lista de los 99 de Exclusivas Puebla? Pues la verdad es un gran compromiso, ¿no? A veces le digo, siento que no me lo merezco, pero en otros momentos digo, bueno, qué bueno que por primera vez se les esté tomando en cuenta a los jóvenes, creo que esta época en la que vivimos es de jóvenes, yo he conocido a muchos jóvenes exitosos, y quiero que más jóvenes sean exitosos, creo que eso es algo muy importante, y bueno, la verdad, me siento muy feliz, me siento muy feliz que me hayan tomado en cuenta, le digo, oye, un gran compromiso, porque ahora, si ustedes como exclusivas, tú, Sofí, Chucho, pensaron en mí, pues ahora es demostrar que realmente estamos trabajando y que vamos a trabajar por la gente poblana, así que me siento muy feliz, con mucho compromiso, y una gran responsabilidad. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Ser parte de los 99 de Exclusivas Puebla. Gracias, Donalcí Fernández, diputada local. Muchísimas gracias.